atención atención amigos de sin mentiras información caliente caliente y de último minuto y las fuerzas de irán le han entrado a plomo han descargado toda la artillería a un avión espía anti submarino llamado el p8 poseidón y lo que es lo mismo este avión espía se acercó a la frontera de irán en el golfo de omán y de allí fue alertado y recibió su descarga porque desde hace algunos días irán viene allí en esa zona realizando ejercicios navales y eso lo había anticipado con a todas las organizaciones mundiales de que iba a estar haciendo ejercicios allí militares pero esto no tomó en cuenta para nada este este avión gringo poseidón se acercó pasó tras pasó pues vamos a decir así la frontera de irán en el golfo de omán y allí fue recibido con varios disparos y varios varios fuegos cruzados pues que las fuerzas iraníes le lanzaron allí no hubo heridos tampoco hubo lesiones daños al avión que pero si hubo fuego de advertencia fuego duro cruzado contra ese avión de que se metió además en la trayectoria del drone carart y que terminó pues en el área de apertura del fuego de ese drone así que es una información que acaba de salir está en pleno auge y una vez más crece estas tensiones que tienen estos dos países y hay que recordar lo siguiente no es el primer incidente que sucede en estos tiempos también han sucedido varios incidentes navales varios y ahora este de este avión espía que se encarga de recolectar todo tipo de información y todo tipo de espionaje desde el punto de vista informático desde el punto de vista de las telecomunicaciones y estuvo allí pues muy cerca de donde la frontera de los persas y allí recibió su merecido vamos a dejar el vídeo hasta aquí porque es una información que está en evolución y vamos a ver a seguir monitoreando la a ver qué otros detalles nos puede ofrecer hasta los momentos esa es la información lo dejamos hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima